Oiga, querido Daniel Azaro, póngase de pie, pida la cadena nacional y hable con el maestro Pablo Bicó en el ascenso por tres. Salúdelo. Ah, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Buenas tardes, muchachos. Bueno, ¿cómo estás? La primera pregunta, obviamente, ¿cómo estás llevando toda esta situación, la pandemia? Teniendo en cuenta que vos no te podés mover mucho y estás ahí en el club todos los días. No te estoy todavía. Estoy viviendo en el club. Estoy haciendo la cuarentena en el club. Sí, estoy acá y es duro, es duro de llevarla, ¿viste? Estoy acá con el mutilero. Es difícil, es difícil, es triste por momentos, ¿viste? Por momentos me bajoneo, por momentos no, ¿viste? Vienen a ver gente del cuerpo técnico siempre tomando los recaudos necesarios, porque saben que al estar solo medio como que me bajoneo, ¿viste? Bueno, imagino, imagino, la cuestión psicológica todos los días, pero obviamente estás en contacto con los dirigentes. ¿Qué te dicen? ¿Cómo va a seguir esto? Me imagino que tenés inquietudes, al igual que los jugadores, al igual que tu cuerpo técnico. De cada futuro, porque el 30 de junio está cerca, mucho se habla, mucho se dice, mucho se pregona, pero poco se hace. ¿Cuál es tu situación con Brando Albe? ¿Vos tenés contrato hasta el 30 de junio o tenías contrato más allá del 30 de junio? No, yo tengo contrato hasta el 30 de junio. Después del 30 de junio no sé lo que va a pasar con nosotros. Claro. Y has ido hablando con los... Quiero ser, a ver, quiero ser realista, ¿viste? Esto depende solamente del presidente, si continuamos, no continuamos, cuál va a ser la situación, si hay plata para abonar, no hay plata para abonar, no sé, no sé lo que puede llegar a ser de nuestro cuerpo técnico, ¿no? Bueno, si es por Pablo Vicó y su gente, saben que se quedaría Andrón, pero bueno, las circunstancias no van a estar dadas, y bueno, si nos tenemos que ir por decisión de comisión y de presidente, bueno, haré un paso al costado. Un poco triste, un poco bastante triste, ¿no? No digo porque, bueno, porque además está la cuestión laboral, y que alguien, de alguna manera, desde la dirigencia que tiene que decir, mira, tenemos que esperar, no tenemos que esperar, hay que ver cómo avanza la pandemia, si no avanza, si no vamos a poder jugar, si no vamos a poder jugar. Obviamente, eso lo hablás con la dirigencia, ellos están al tanto, alguien les comenta algo, te han trasladado alguna inquietud en cuanto a futuro. El fútbol, mira, la semana pasada estoy hablando con el presidente, estoy hablando con Adrián Bayre, por lo que él me comenta, va a ser muy difícil que vuelva el fútbol este año, al menos en el ascenso, yo estoy hablando siempre del ascenso, pero va a ser un poco difícil, yo hablaba algo del 30 de junio, ojalá, ojalá que en octubre estemos jugando de nuevo, Dios quiera, ojalá, Dios quiera, pero veo medio difícil, vos fijate que nos dieron un poquito de rienda suelta y salimos a la calle, y yo que es terrible la cantidad de gente que vos ves, yo creo que no somos muy responsables en ese sentido, fijate la cantidad de infestados que hubo hace 3 días atrás, cuando dieron un poquito de rienda suelta, yo creo que esto no es chiste, no tenemos que cuidar, respetar al próximo, saber que tenemos que tener cuidado, no solo nosotros, sino cuidar también al que está cerca nuestro, ¿no? Más allá de la pandemia y el aislamiento, ¿cómo es el día de Pablo Gilcote? Ni en cuenta de lo que me acabas de decir, que estás todo el día, solo en el club, no se acerca a nadie. ¿Cómo es mi día? Mira, yo te cuento, ahora como no estoy entrenando, estoy hecho un poco vago, me levanto entre 8 y media y 9 de la mañana, me pongo a desinfestar todo el departamentito donde yo estoy, desinfesto todo, limpio todo, meto alcohol por todos lados donde pueda ver, después, ¿qué es lo que hago? Salgo a caminar un rato, me voy al gimnasio, almuerzo, y me vengo acá adentro a mirar televisión, o a veces a charlar con mi gente de cuerpo técnico, si no me pongo a leer un libro, o agarro la tabla y empiezo a mirar trabajos, y esas cosas, y así, así corre el día de Pablo Gilcote. ¿Vos te sentís representado por la Asociación del Técnico del Fútbol Argentino? ¿Por qué no te hagas este tema? Pregunta, ¿no? No, no, porque el otro día alguien nos hizo un comentario con respecto a que le comentaron a Coco por Dicot, dijo, ah, el que iba abajo de una tribuna, y a nosotros nos pareció hasta respectivo, más que bien en cuenta. No, 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 yo te explico, no quiero que me saques de contexto, ni mucho menos, vos sabés que yo soy un tipo muy respetuoso. Bueno, yo hablé con, porque yo escuché, escuché una audición, y escuché medio como que el señor Victorio Nicolás Coco medio como que me inguñó. Y dice, ah, vos estás hablando de, ah, del técnico, de Pablo Nicó, el que vive ahí en la cancha, ¿viste? Sí, y eso a mí no me gustó, porque yo no soy una persona de faltarle el respeto a nadie, sí, sí, por circunstancia de la vida yo vivo en la cancha, pero él en ningún momento dijo que yo vivo debajo de una tribuna, ni mucho menos. A mí lo que me molestó fue la inguñada, ¿no? Ah, es Pablo Nicó, no, no, es Pablo Nicó, no, yo creo que tengo una trayectoria. Aparte que no me llamo Nicó, Nicó le dije yo después, cuando tuve la oportunidad de poder explicarle, yo no me llamo Nicó, mi apellido es Nicó, Nicó era un coordinador que tenía racing. Sí, exacto. Claro, yo creo que vos tenés que tener un poquito de conocimiento de los técnicos, ¿no? Hace 18 años que estoy dirigiendo, tengo dos ascensos, van para 12 años a dirigir la primera división de Adorbea, y yo creo que tenés que tener un conocimiento. Después me dijo de que yo cuando salí campeón en el 2015, yo no fui a retirarle el trofeo. El trofeo de campeón, sí, es verdad, no, no, no fui a retirar el trofeo. Yo creo que lo más importante lo ganamos dentro de un campo de juego. Yo agradecido por el trofeo, pero lo que él no sabía era que yo estaba en terapia intensiva en el cruce de Varela, porque me había agarrado un infarto después del fallecimiento de mi hijo, justo a los 30 días. Él no sabía eso. Entonces yo le tuve que estar, tuve que buscar mi forma de poder que le llegue a Coco, siempre con respeto de por qué yo me fui a retirar el trofeo, o la copa, o el pergamino, eso es lo que me queríamos. Yo estaba internado, estuve cinco días internado en terapia intensiva en el cruce. Después terminé de hacer mi recuperación en la Fundación Pagaloro. No, no, clarito, clarito. Por eso queríamos escucharlo desde tu boca, además teniendo en cuenta la trayectoria. Además, un tipo que se vive en todas las canchas, y lo has comentado con nosotros, nos has visitado, y que Pablo Vico vaya y se traje de un estadio, nunca va a encontrar un reproche, un grito o un insulto. Al contrario, todos lo quieren, todos lo quieren en cualquier cancha, en cualquier cancha de fuso, y son respetados. Por eso ese tipo de declaraciones, tal vez transversadas o no, y hace bien que vos lo hayas aclarado, y que lo hayas hablado con él, porque además hay que respetar a las personas, es válido, por eso te lo pregunté. Vamos, yo te vuelvo a explicar, no es que yo lo hable con él. Yo escuché, cuando él estuvo en una radio charlando, entonces te di yo después... Hay que explicar, exacto. Buscar, buscar que yo me pueda expresar, primero porque mi apellido no era Mico, y que me lo engañé, por... Ah, ese que vive en la cancha, no, ese que vive en la cancha, no. Yo no le falto el respeto a nadie. Yo dije siempre del señor Nicolás Cuéco. Que tal vez, a lo mejor, yo no sé, tengo diferente manera de pensar. Yo cuando me agarró el infarto, a mí me ayudaron al Lucio Meléndez, de ahí me transportaron al Cruce de Varela. Si vos me preguntás, si yo tengo algún carnecito sobre la asociación de técnicos, sacando el carnet, a ver cuáles son las clínicas que me pertenecen, no las tengo. Yo tomo 12 pastillas por día, 12, 12 pastillas por día. Yo no conozco de una farmacia donde me puedan hacer un descuento. Pero eso no es por tirarle basura a coco. Yo a lo mejor no... Nadie me hace llegar a ver cuáles son las clínicas, cuáles son las farmacias. Si yo no me puedo molestar, porque realmente no me puedo molestar por mi trabajo, por el tiempo, yo creo que tiene que haber una recorrida de la asociación de técnicos. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Están bien? ¿Les pagan? ¿No les pagan? Yo quisiera saber si Nicolás Coco sabría después de julio a ver cuáles son los pasos a seguir de la gente de los cuerpos técnicos, ¿no? Siempre con mucho respeto. ¿Se encarían a tomar un café con héroes de samarías para hacer este tema o lo dejamos hoy? No, 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 yo creo que cuando hay una falta de respeto yo creo que no, 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 ¿sabes por qué? Porque no me interesa lo más mínimo, en lo más mínimo me interesa. Cuando me faltase el respeto es algo que yo no le falto el respeto a nadie. Yo quisiera que él recorra conmigo provincia y cancha a ver en donde a mí no me, donde la gente no me recibe siempre y con respeto. Yo soy un tipo muy respetuoso, muy respetuoso. Primero el respeto y la humildad, el respeto y la humildad. Lo que a lo mejor no se debe enterar que el mundo cambió ahora con todo esto de la pandemia, si no lo comprendemos la verdad es que tenemos que ser necios. El mundo cambió, la soberbia, el imponderante, ya cambió, somos todos iguales. Estamos todos en la misma bolsa, Pablo. ¿Cómo? Hoy a todos nos ponen la misma bolsa esta pandemia. Sí, sí, yo creo, no sé, disculpame, no te interpreto bien, no sale muy clara tu voz. Pero es mi pensamiento, y te lo vuelvo a repetir, lo hago con mucho respeto. No, perfecto, perfecto. ¿Tenés y que querés o tenés algún temor que esto cambie y que no puedas seguir laburando, por ejemplo, porque también lo debés pensar, más teniendo en cuenta que al futuro no se sabe qué va a pasar? Si yo pudiera seguir trabajando o no, mirá, yo qué sé, yo, y es mi vida el fútbol. Si vos me das paní para hacer otra cosa, honestamente, peco por mi ignorancia, no la sé hacer. Y que sea, dirijo una escuelita de fútbol, pero mi vida es el fútbol. Ojalá Dios me diera la oportunidad de poder seguir trabajando y poder seguir entregando cosas. Ahora, si después las cosas no están dadas como para que uno trabaje mala suerte, sí lo lamentaría porque detrás de Pablo Vicó hay ocho personas en el cuerpo técnico de Pablo Vicó. Y yo creo que hizo cosas importantes como para poder tener en algún momento alguna oportunidad en una categoría mayor. Pero bueno, si Dios quiere que no tiene que ser así, bueno, mala suerte, ¿no? Esperemos que eso no pase. El respeto de siempre, Pablo, ojalá que pronto podamos volver a hablar de fútbol. Y lo mejor, lo mejor, esperando que todo esto pase prontamente. Te hago la última. Si a vos te preguntan y te dicen, sos partidario que más allá de junio, hablemos agosto, hablemos septiembre, hablemos octubre. Faltando nueve fechas y tenemos que definir los campeonatos. Vos sos partidario, ¿de jugarlos o no? Pero, a ver, yo creo que lo más correcto y lo más serio sería terminar el campeonato, las nueve fechas. Yo creo que sería lo más serio. Ahora, si querés que haya o no, decenso es otra cosa. Pero lo más lógico sería terminar las nueve fechas. Me parece a mí, siempre hablando con mucho respeto, sin sobrepasarme de nadie. Yo creo que lo mejor sería terminar las nueve fechas, me parece, ¿no? Está clarísimo, Pablo. Un abrazo grande y al respeto de siempre. No, por favor, gracias a usted por llamarme y le quiero volver a repetir que a mí la política, el tir y afloje de la asociación es lo que menos me interesa. Yo lo único que aclaré en esa radio fue la lingüñada que en su momento, a lo mejor sin darse cuenta, no hizo victoria a Nicolás Coco. Y lo voy a decir siempre con mucho respeto y lo voy a estar hablando del señor Coco. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está, Pablo Benito, el técnico de Brando.